La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, entregó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un informe sobre la caótica situación en Nicaragua y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del gobierno del presidente Ortega. Venimos a hablar en nombre de todos los periodistas nicaragüenses que luchan por ejercer su oficio en libertad, más allá de la zozobra que planteaba Jorge, sin presiones, sin represiones, sin represalias. Decidimos justamente realizar nuestra misión a la realidad nicaragüense, en este caso en formato virtual debido a las circunstancias, cuando advertimos que se aceleraba de modo exponencial y violento la represión contra periodistas y medios críticos en paralelo con las detenciones a dirigentes opositores. Queríamos verificar en persona los datos que nos llegaban por diversas vías y en una semana de contactos con sectores diversos y plurales, no solo pudimos confirmar ese estado de situación, comprobamos además una grave degradación de los derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega desprecia la legalidad, desconoce y avasalla los principios de debido proceso y de presunción de inocencia y arrasa con otros derechos fundamentales de las personas, como las libertades de expresión, de prensa, de circulación, de reunión. Se alega desde el gobierno que las personas citadas o encarceladas por el gobierno cometieron delitos. La comisionada Urrejola resaltó la importancia de este informe de la SIP y condenó que en Nicaragua no sea posible manifestarse sin ser acallado inmediatamente. La opinión pública internacional olvida porque lamentablemente cuando hay hechos de sangre aparecen ciertos países o cuando hay grandes manifestaciones en las calles, pero en Nicaragua no ha cesado la represión. En Nicaragua el hostigamiento permanente a la disidencia es un patrón ya que lleva años donde mediante drones, policías, paramilitares, agentes del Frente Sandinista están permanentemente encima de los líderes y lideresas de la oposición, sean defensores y defensoras de derechos humanos, sean periodistas, sean líderes sociales, campesinos, estudiantiles, y por eso no ha habido más protestas vacías en Nicaragua. No ha sido por el COVID, no ha sido necesariamente por la represión de los primeros años, sino que simplemente salen a la calle y en dos minutos hay alguien encima de ellos y por lo tanto se han silenciado las voces disidentes, se han silenciado las protestas en las calles por estos mecanismos, más valga la redundancia, silenciosos de represión. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.